y mira hoy no nos vamos a andar con rodeos y vamos a empezar ya por uno de los platos fuertes vale y qué plato más fuerte hay que una presentación de una de las marcas más emblemáticas del mercado android pues ya os digo yo que que nada y por eso vamos a empezar a hablar del oneplus 10t el nuevo terminal flagship de la gente de oneplus un terminal que en lo que son especificaciones técnicas creo que no se le puede pedir absolutamente nada y es que ni siquiera voy a poner a detallarlas porque creo que es más interesante que vayamos hablando sobre la marcha de todo esto así que todo vuestro pues mira ayer lo vimos y a nivel esas especificaciones cumple sobre el papel lo estuvimos viendo la presentación lo que se había filtrado pues la magia las filtraciones hace que llegues a un live streaming con menos interés de lo habitual no pasa nada pero tampoco puede ser con una peli de marvel que no veas el tráiler hasta que veas la película porque aquí trabajando aquí en esto es imposible cosas nos sorprendió mucho el precio porque partía de 699 pero cosas que luego tres minutos más tarde de cerrar el streaming repetimos y ahora porque pone 720 estas cosas pues como que nos chirrió un poco de estos errores así de sincronía que había y que el sistema operativo pues que pintaba cosas el diseño este que es acuamórfico vamos a decir acuamorfismo 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 pues también lo vimos y que ahí creo que coincidimos antoine y yo es que también pierde esa esencia de colores de ese rojo tan característico de de oneplus que no lo vimos la lo vimos reflejado la presentación pero luego a la que lo vimos implementado como sistema pues que no estaba era algo como que que faltaba no sé carlos de sistema operativo te refieres sí sí bueno de sistema operativo de todos modos ya entraremos si queréis luego un poquito más en detalle vamos a tener muchas cosas y mucha información como para que la vayamos desgranando tranquilamente y carlos yo no sé yo entiendo que tú ya has visto un poco las specs ya has visto sí todo en general que qué feeling te queda a ti con este terminal porque se prometía mucho a nivel de especificaciones me parece que es la hostia o sea quiero decir es un té es un té como siempre ha sido o sea tiene lo último de lo último realmente y creo que tiene un precio muy competitivo recordemos que este teléfono por 719 euros va a tener que competir como rival directo con un xiaomi 12 y con un gt con un realme gt 2 pro no esos teléfonos que están únicamente un pequeño paso por detrás de los teléfonos flagship no esta nueva gama que se ha creado ahora que históricamente antes siempre habría sido el teléfono tope de gama y que ahora es el gama alta no el que está justo por debajo del del premio el último procesador la última generación 150 vatios de batería triple cámara 50 megapíxeles 120 vatios una batería generosa un diseño me parece atractivo por mucho que haya perdido una serie de funciones no será el mejor teléfono multimedia porque nunca lo ha sido oneplus sobre todo en el apartado fotográfico pero a nivel de especificaciones a nivel de potencia bruta y a nivel de diseño incluso a mi nivel estético me parece muy bonito creo que es un teléfono muy a tener en cuenta yo creo que al final influirá mucho lo que decís no el nivel software a ver cuánto tardan en optimizar este teléfono en volver a hacer lo que eran pero yo sigo siendo un defensor de oneplus y yo veo este teléfono y por mucho que ya hablamos en el anterior podcast de joder que pena que le hayan quitado el slider y que haya perdido cosas yo lo veo y a mí me sigue entrando sinceramente o sea tú ya estás en el barco del 10 básicamente bueno me parece un buen teléfono no creo que haya nadie que se pueda o sea yo tuve las especificaciones y no creo que haya nadie que pueda reprocharle prácticamente nada este teléfono no pregunto por 719 euros quiero ver es que claro yo yo creo que aquí es donde viene el kit de la cuestión no sea mira ayer en el directo apuntaba no recuerdo quién fue o sea lo siento pero sé que nos lo pusieron por el chat y decían algo así como que oneplus había vuelto a los orígenes en el sentido de hemos creado un flagship killer que es un poco lo que era oneplus antes porque es cierto que a nivel de precio por estos 719 o 699 en algunos mercados europeos estamos hablando de todo estamos hablando snapdragon 8 plus gen 1 estamos hablando del sensor de imx 766 de sony estamos hablando en este caso de una carga súper rápida de 150 vatios estamos hablando de una cantidad de prestaciones que sobre el papel yo lo pensaba anoche digo juay es que es cierto que yo creo que es de los teléfonos más interesantes en su segmento de precio y esa parte ok yo estoy de acuerdo ahora a costa de que o sea a costa de alert slider a costa de sacrificar oxígeno es o sea a costa de todo el tema del acuerdo de cámara por ejemplo que habíamos hablado en el podcast anterior no sé como que han sacrificado muchas cosas que yo creo que no era necesario renunciar a ellas que las podrían haber mantenido y que oye que en vez de 150 vatios me metes 80 vatios de carga y habría sido exactamente lo mismo y habríamos mantenido la esencia entonces para mí ahí está el kit de la cuestión la esencia tienes el pro tienes el 10 pro pero que tiene todo eso que tú quieres pero el pro por ejemplo va con snapdragon no el plus bueno claro pero no costaría 719 sabes o sea al final todo no se puede tener esto es que tenemos que tenerlo claro o sea todo no se puede tener entonces que van a tener que quitar cosas y que la esencia la han perdido yo creo que ya veremos lo que pasa es que a mí ya me da me da un poco de pereza repetir siempre lo mismo de oneplus en el sentido de de a ver qué pasará oa ver qué vendrá oye tú que venga lo que tenga que venir yo viendo este teléfono a nivel de especificaciones me parece un real me gt2 pro a nivel de specs es prácticamente calcado si no ya ya corregiremos o haremos incluso alguna pequeña comparativa pero ahora que estamos repasando directamente para la gente que está viendo el directo en twitter las especificaciones a nivel visual hostia es que está muy bien no sé qué piensas tú arturo pero yo a mí me a mí me parece te diría que cojonudo no será perfecto pero yo estoy muy dentro no no claro y yo aquí comparto o sea había cosas que podíamos mantener sí como como buen fan de oneplus que creo que soy tengo aquí la botella y todo aquí está para que se vea bien estoy de acuerdo pero sobre lo que son las specs con lo que ves detrás de la etiqueta de atrás con ese snapdragon con el imx que lo conocemos con una carga rápida con un diseño que no te va a dejar tampoco muy fuera de lo que es la dinámica de mejora que ha tenido por ejemplo y estaba viendo bajo las cajas del 8 por ejemplo pues del salto del 8 a lo que es el 10 joder el diseño es muy bonito para mí me gusta mucho lo que se presentó sobre el papel ahora bien pues también deseando que poder usarlo y poder tenerlo que es una de las cosas buenas de trabajar aquí pero también dentro de que es de que si esas specs van a estar muy muy bien posicionadas con el precio que tiene o sea también barco de carlos pero no 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 y semi barco de antoine perdón a ver arturo me está haciendo el lío porque está en todos los barcos o sea arturo está en plan de a mí cual cualquiera me parece bueno no pero es que te viene el cargador de 160 vatios como lo llevas báilalo vamos a ver o sea de verdad que estamos en este punto en el que vamos a poner en alza al fabricante porque me de el cargador no 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 fastidia no coño pero el cargador bueno antonio con la que está cayendo últimamente yo vengo de probar unos teléfonos que tiene muy poco y ni vienen quiere decir o sea este tiene este tiene 160 y te da el de 160 carlos tú para haber firmado un acuerdo de confidencialidad estás buscando cualquier momento para volver a sacar el tema te diré o sea es que también lo están buscando lo están buscando luego pasará lo que pasa yo aquí ahora sí estoy en tu barco porque coincido con que hay cosas que igual me da igual lo de la carga es a menos 20 grados tan sumamente bien desarrollada y demás que es como mira chicos no voy a cargar el teléfono en situaciones extremas y si quiero extremo me voy a murcia con la humedad que hay seguro que no lo aguanta pero vale no lo quiero pero es que sobre el papel en la hoja de especificaciones que has puesto es que es un teléfonazo pero yo esa parte estoy de acuerdo si eso no no es lo niego o sea yo insisto por 719 euros lo que lleva este teléfono me parece la hostia o sea me parece de verdad la hostia me parece que esa parte que dice la gente de no es un flagship killer y demás o sea estoy en ese barco yo ahí estoy dentrísimo pero creo que el problema es que es un real me no es un oneplus o sea no sé si me explico no a mí la sensación sin este teléfono claro es que no es un oneplus que no tiene ese halo de oneplus que no tiene nada que identificar a oneplus como tal que esto me lo hace realme o sea que realme me saca mañana este teléfono y te digo yo madre mía se la han sacado o sea pero brutal pero oneplus de dónde viene o sea donde quiero llegar es que a lo mejor el problema de oneplus es el propio oneplus es su historia es lo que esperamos de ellos y a lo mejor ha llegado el momento lo decíamos ayer en el directo de decir bueno hay que asumir que oneplus ya no es lo que era y no quiere decir ni que sea mejor ni peor simplemente que ya no es ese fabricante que a lo mejor los más longevos aquí en el mundillo pues anhelamos tanto y ahora es un fabricante como podría ser real me y a partir de ahora la vara de medir es otra totalmente distinta si aceptamos eso os digo vale la hostia este teléfono cuando llegue lo empezamos a comparar con todo lo que queráis y seguramente salga victorioso yo creo que muchísimos escenarios porque como bien decía carlos hostia yo creo que que pocas cosas se le pueden pedir a este dispositivo aquí me quedo mucho con lo que dijiste ayer cuántas vidas le damos los fans de oneplus a oneplus tú cero vidas carlos pero cuando lo tocáis percibís no me gusta o esto ya no es lo que era yo sigo yo sigo poniendo el nordos de ejemplo yo sigo teniendo el nordos en la oficina yo no sigo tocando me sigue pareciendo un teléfono no siento y si oxígeno era lo no es lo que era por supuesto pero yo lo sigo teniendo en la mano lo sigo probando y digo joder qué buen teléfono carlos es que con el nordos tiene también una una filia especial en ese sentido bueno me parece el otro día lo vi por 290 y pico pavos el que no es lo que me parecía la compra la compra del mercado era el teléfono a comprar en ese momento si a mí me gusta mucho si no puedo olvidarlo pero por eso por lo que decimos aquí estamos tres personas que nos ha gustado mucho oneplus joder lo vimos nacer y supuso un cambio fue una revolución absoluta en nuestro sector una revolución increíble o sea fue un bueno no existía el término flagship killer no se fue joder se sacaron de la manga un término que se ha venido utilizando rompieron el mercado y está muy guay y siguen heredando eso y yo sigo dándole un voto de confianza y cuando llegue y lo comparemos ahí veremos dónde queda porque amigos las comparaciones son odiosas pero son muy necesarias sí 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 sí